La 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo convoca a una consulta pública dirigida a mujeres y hombres con discapacidad, niñas, niños y adolescentes con discapacidad, su familiar o cuidador personal y a representantes de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil legalmente constituidas de o para personas con discapacidad. Esto en atención a la sentencia 105-2022 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que hemos convocado a esta consulta para escuchar las voces y necesidades de quienes viven con discapacidad en nuestro Estado. El objetivo de esta consulta es recopilar observaciones, propuestas y planteamientos sobre el Decreto 242 emitido por la Honorable XVI Legislatura con un enfoque especial en el artículo 134 que reforma la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, el cual garantiza el derecho de las víctimas con algún tipo de discapacidad a tener un asesor jurídico y un intérprete. Para participar en esta consulta, hemos habilitado un micrositio en nuestra página oficial, de manera que las y los participantes puedan registrarse y elegir entre participar de forma presencial o virtual. Al registrarse, es importante proporcionar ciertos datos como nombre, edad, teléfono de contacto y correo electrónico, la modalidad mediante la cual desean desarrollar su participación o bien indicar si participas en representación de una organización o coalición de organizaciones de personas con discapacidad. Además de lo anterior, es necesario que nos compartas el tipo de discapacidad y las medidas de accesibilidad necesarias para facilitar tu participación. Para participar deberás llenar un formulario y enviar un documento digital o un video, mismo que deberás subir al micrositio donde se expresen de manera abierta comentarios, observaciones y propuestas sobre la reforma del artículo 134 de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo o al Decreto 242 emitido por la Honorable XVI Legislatura del Estado, las cuales serán tomadas en cuenta en la consulta. Las personas que deseen entregar documentos físicos lo podrán hacer en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, ubicada en calle Esmeralda, número 102, entre Miguel Hidalgo y Boulevard Bahía, Código Postal 77098, Chetumal, Quintana Roo, o en la representación del Poder Legislativo Zona Norte, ubicada en calle Reno, número 3, esquina Avenida Xcaret, Código Postal 77500, Cancún, Quintana Roo, en un horario de 9 a 15.30 horas. Sin importar la modalidad en la que quieras participar, recuerda expresar tu consentimiento de manera oral o escrita para la obtención y uso de imagen, voz y datos personales. La recepción de documentos estará aceptada desde el momento de la publicación de la presente convocatoria hasta las 15.30 horas del día 24 de mayo de 2024. La consulta será a las 11 horas del día 29 de mayo, con sede en el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, ubicado en calle Esmeralda, número 102, entre Miguel Hidalgo y Boulevard Bahía, Código Postal 77098, Chetumal, Quintana Roo. No pierdas la oportunidad de participar y contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva. Para registrarse, puedes visitar el micrositio oficial en nuestra página oficial a través del enlace HTTPS dos puntos diagonal diagonal, consulta pd.congresoqroo.gov.mx y si necesitas más información, comunícate al número telefónico 983-83-22822 ext. 136 o al correo electrónico consulta pd.correo.congresoqroo.gov.mx Esperamos contar con su participación.